Yo soy Marta Paola y estoy transformando mi comunidad con la tecnología. Tengo 25 años, vengo de Catepec. Bueno, al Centro Poeta llegué por alguna necesidad de seguir estudiando. Quise buscar otra manera de no perder mi tiempo en calles. Marta Paola es una persona que se caracteriza por querer salir adelante, motivar a otros y apoyar a beneficio de su comunidad y de su familia. Con el apoyo de Aola Poeta encontró las herramientas necesarias para poder alcanzar sus sueños. Mi profesor me dice que va a haber un nuevo curso, que es robótica. Y bueno, se trataba obviamente de llevar prototipos que fueran funcionales. Tengo una tía que vive en Texcoco, vive a las faldas de un cerdo. Entonces es muy difícil que llegue la energía a su casa. Vi como que esa necesidad, les mostramos nuestro proyecto, les empezamos a platicar, les interesó mucho. A raíz de eso, mi primo y yo le digo, pues hay que seguirme. Pero qué proyectos quieren hacer, ¿no? Y yo me quedo viendo a mi primo y le digo, ¿qué necesidades tenemos en casa? Entonces le digo, hay que hacer pues algo con energías renovables, energías que funcionen limpias. Le digo, ¿qué haces con el agua de lluvia? Pues el agua de lluvia no la recolecta, o sea, todo se va al drena. Entonces le digo, hay que hacer una casa y hay que hacer un sistema de ruido. Casa funcional, de energías limpias, que se manejaba con agua pluvial, luz solar y energía hidráulica. Para nosotros es como que muy vital la tecnología, para que la gente sepa que no solo es un celular, una tablet, un videojuego, sino también se puede ayudar en la comunidad. En el futuro, Marta Paola espera colaborar con otros expertos para mejorar sus proyectos y a su vez patentarlo para mejorar comunidades vulnerables dentro del Estado de México y dentro de su país. Yo me considero un ejemplo para mi comunidad porque trato de ayudarles. Todos los chavitos de 15, 14, 11 están atrás de mí. Para mí es tan satisfactorio verlos crecer. Yo creo que se sienten orgullosos de quiénes son. De cuando salí por primera vez en un periódico y de cuando salí en un video. Yo estoy poniendo un ejemplo en mi comunidad que sí se puede. Que así salgas de donde salgas, de la comunidad, del barrio más feo. Si tú quieres, tú progresas. Créete, créete en ti misma que puedes. Créete, 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 cré